Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues gracias por venir a participar en la FELIX y sobre todo a la stand de bibliotecas, que como sabes somos parte organizadora de la Feria del Libro y estamos un poco recogiendo unas sensaciones en torno al concepto de biblioteca o a lo que queremos que sea la biblioteca. Entonces nuestra primera pregunta a todos los participantes es ¿Qué significó para ti en tu infancia lo que es la biblioteca? Pues voy a ser franco contigo y no voy a ser nada pasteloso ni populista. Yo no tenía empleo ni estudiaba. Me escondía en la biblioteca de mis padres, o sea, me escondía de mis padres en la biblioteca municipal de Pontevedra para que no supiesen que yo no estaba estudiando en la facultad y allí tenía que matar las horas. Y maté las horas leyendo compulsivamente por pasión, pero también porque no había otra cosa que hacer. Estaba encerrado en una biblioteca literal. Si yo salía me podía ver una amiga de mi, madre, una amiga. Tenía que estar allí. Entonces era un refugio. Un refugio absoluto y sobre todo el descubrimiento de los principales autores que me han acompañado toda la vida. Y cuando encontré mi primer empleo en un periódico local, un año después aprendí en la biblioteca municipal de San Senso en esta ocasión cómo se hacía el periodismo. Tenían todos los periódicos y yo leía también y subrayaba y aprendía todo. Es decir, mi relación con las bibliotecas es una relación de formación. Me han formado. Me formaron para leer y me formaron para trabajar profesionalmente en mi oficio que es el del periodismo. Bueno, pues mira, otra cuestión que nosotros planteamos es, en estos tiempos ya sabes que impera mucho lo tecnológico, las bibliotecas estamos en un par siempre, como siempre estuvimos de adaptación. Entonces, bueno, para ti, ¿qué sería una biblioteca ideal o hacia dónde tendríamos que tender esas bibliotecas? Yo creo que es un lugar de respeto y de tolerancia. Es un lugar en el que descansan los libros, que es la principal herramienta de formación, de entretenimiento y de cultura de un país. Me parece además que, y creo que se está haciendo, que desde las bibliotecas se fomenten actividades, se fomente comunidad. Que sí, que cada uno, el que quiera, vaya a su bola a leer, a consultar libros, a hacer lo que quiera, pero que el que quiera además interactuar tenga la posibilidad de estrechar lazos alrededor de clubes de lectura, alrededor de actividades, alrededor de cualquier herramienta de este tipo. Me parece que, bueno, me parece el lugar, yo creo que fue Federico García Lorca, en un momento dado, en la inauguración, me parece. Hablo de memoria de la biblioteca de Fontevaqueros, donde él nació, que decía que, voy a exagerar, o creo que lo voy a trajerizar un poco, pero poco menos que decía que si había una panadería tenía que haber una biblioteca, o que tenía que haber una biblioteca antes que la panadería, antes que el pan, ¿no? Porque es la mejor forma de convivencia entre nosotros, la lectura. Es muy difícil que leamos, y es muy difícil que nos llevemos mal entre todos cuando sabemos por los libros qué ocurre cuando te llevas de una forma nociva con el prójimo. Mira, enlazo contigo a la última reflexión, que es cuando hablabas de la biblioteca hacia la comunidad, y eso coincidís muchos de los que participáis, muchos de los escritores, y te voy a hacer una reflexión, y tú me dirás, analizarás, ¿no? Dice que las malas bibliotecas crean colecciones, las buenas bibliotecas crean servicios, y las grandes bibliotecas crean comunidades. Bueno, pues sí, está mucho mejor dicho. Gasté tres minutos en decir exactamente lo que dice esa frase. Creo que hacer comunidad en estos tiempos, y no solo alrededor de las bibliotecas, es una prioridad que tenemos que tener entre todos. Bueno, pues nada, Manuel, lo único que es despedirte, pues sin tirar muchos trastos, regalándote el premio Café Gijón, de lo cual somos organizadores de la red de bibliotecas. Pues muchas gracias. Y luego va en esta bolsa, que es una promoción que tenemos este año de lectura en la playa, para que no se llene de arena el libro. A mí me gustan mucho los libros con rastros de arena. Bueno, pues muy bien, Manuel, gracias a ti.